Han venido mujeres de prácticamente toda la provincia, han hecho cientos de kilómetros para poder estar hoy aquí. Esto muestra que realmente hay una necesidad, que las mujeres rurales necesitan ser escuchadas y me parece que hemos dado justo en la tecla, hemos logrado visibilizar una temática que evidentemente estaba como escondida. El principal objetivo es que todas las mujeres de la provincia de Buenos Aires, desde el ámbito rural, se sientan representadas y que puedan encontrar en nosotros las respuestas a tantas necesidades que tienen y que entre todos podamos sacar a la provincia adelante. Es un objetivo muy claro que tenemos de dar el lugar que las mujeres rurales tienen, este es un inicio de un espacio de diálogo, de espacio de articulación, de generación de red, así que bueno, muy contenta. En primera instancia, visibilizar una agenda que se viene trabajando desde un lugar de las mujeres más en silencio, que sabemos que sucede, como distintos puntos que abordamos las mujeres. Segundo lugar, en el espacio lo que tiene que ver con la equidad de oportunidades de varones y mujeres y la importancia de generar acciones en pos de una acción positiva, lo que tiene que ver con la producción, la alimentación y el lugar de las mujeres en este campo. Otro tema que a mí me interesa en lo particular es la seguridad alimentaria. Y nosotros como mujeres, acompañando a las mujeres rurales, tenemos mucho para hacer y el país necesita de que fortalezcamos a estas mujeres, las acompañemos en pos de desarrollar la seguridad alimentaria. El trabajo en sí es que podamos volcar a la mesa las problemáticas que ya las venimos trabajando hace dos años y más que nada lo que están necesitando las mujeres rurales hoy para que puedan tener una equidad de derechos y así poder tener una igualdad de género en lo que es a nivel campo. Gracias. 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 Gracias.